En el 9-1 fue que yo nací, en residenciales fue que yo crecí, de chamaquitos bebí, fumé jodí y yo me amanecí, en los bleachs fue que yo empecé, en par de meses fue que yo esparcí, me enganché los metallicos y no fueron a vivir y así, las cosas salieron bien bajamos billetes de cien, tenemos corta con largo y los largo coches con cubanos también, y las percoces me ponen terrible cabrón yo sé, La corta tiene catarros ya como 12 Porque mi corte está, suelta como gabete, porque mi corte está, Suelta como gaveta, suelta como gaveta, suelta como gaveta, suelta como gaveta, suelta como gaveta. Encima las poris, suelta como gaveta, como glory. En el Instagram de tu gata, fronteándote por los stories. Dios me bendice porque le dedico toda la glory. Yo bebiendo Star십시อง dos atrás a unique y bebiendo Ghignori. Como Héctor con la matricula, tu combo se desarticula Una combi siempre es ridícula, diablo cabrón que película Aquí mínimo se repara el que no se cae y Pregúntale a tu madre si yo soy tu pailambón De Carolina como Willy, donde prende el primer Philly A cien millas por la Lily, no fui yo, lo dijo Nesh Que soy el rey del Trilly, me voy a quedar con tu albimili Don't be funny, porque mi corte está Suelta como gavete, suelta como gavete Porque mi corte está Suelta como gavete Suelta como gavete Suelta como gavete